Vladimir Putin podría estar planeando una invasión de Ucrania, según la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos tiene al parecer pruebas de que Rusia está planeando importantes acciones agresivas contra Ucrania. En consecuencia, los aliados de la OTAN se declaran dispuestos a imponer duras sanciones económicas a Moscú. Ahora bien, no sabemos si el presidente Putin ha tomado la decisión de invadir. Lo que sí sabemos es que está poniendo en marcha la capacidad de hacerlo a corto plazo si así lo decide. Así que, a pesar de la incertidumbre sobre las intenciones y el calendario, debemos prepararnos para todas las contingencias, mientras trabajamos para que Rusia dé marcha atrás. Rusia, por su parte, denuncia los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras del país y acusa a Kiev de querer adquirir armas occidentales. Vladimir Putin propone negociaciones y el miércoles pidió acuerdos concretos que impidan una mayor expansión de la OTAN. Todo el mundo conoce las garantías verbales de que la OTAN no se expandirá hacia el este, pero se ha hecho exactamente lo contrario. De hecho, las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia han sido ignoradas y siguen siendo ignoradas. Durante la cumbre de ministros de asuntos exteriores de la OTAN en Riga no se tomó ninguna decisión, pero el mensaje enviado desde aquí es alto y claro. Rusia tiene que aliviar la tensión en las fronteras ucranianas. Los ministros de todos los estados miembros de la OTAN parecen ser unánimes al afirmar que habrá que pagar un alto precio si se produce una acción militar contra Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, por eso cuando hablamos del precio hablamos de sanciones políticas y económicas. Y de nuevo, la OTAN no puede sancionar a Rusia directamente. Eso lo tiene que hacer cada estado miembro y la OTAN promete coordinarlo.